Muy bien, estamos con la señorita Nancy, la señorita Gilda del Instituto Divino Corazón porque se viene la Feria del Libro este año, la Feria del Libro como todos los años con la presencia de los alumnos y la familia que tiene que llegarse a esta feria ¿Cómo les va? Buen día Buenos días Bueno, señorita Gilda, se viene esta Feria del Libro enmarcada en nuestra 62ª edición de la Fiesta Nacional del Maní Exactamente, lo cual le da a nuestra Feria una impronta bastante importante para nosotros nos crea un orgullo especial, así que bueno, estamos embarcados en esto Bien, los libros, los autores, para toda la familia, ¿qué contenido vamos a tener? Bueno, como todos los años la Feria está destinada para todas las edades Infantos juveniles, adultos, material de estudio también para docentes que si quieran llegar porque viene la editorial Comunicarte que trae mucho material para docentes Y bueno, como todos los años están invitados todos a acercarse, a visitarnos, a estar un rato con los libros y bueno, si es posible, a elegir uno de esos libros que tanto nos guste para poder seguir compartiendo el resto del año que nos queda Bien, ¿días y horarios? Jueves 12 y viernes 13 de 9 a 12 y de 14 a 20 horas ¿A todo público? Para todo público Este año lo hacemos en el Zoom, en el Salón Grande, porque bueno, nos hemos expandido Bien, va a estar abierta la puerta del Portón Grande de la escuela para que todos puedan entrar Así que bueno, los esperamos, esperamos a todos que vengan, no hace falta que vengan a comprar que vengan a mirar, que vengan a estar un rato, ojear un libro, sentir el dolor del libro nuevo Es decir, que no se pierda Que no se pierda La lectura es muy importante ¿Los chicos, a través de la feria del libro, hacen alguna actividad especial? Sí, hay pequeñas actividades que vamos haciendo a medida que va llegando el día de la feria en las aulas con los chicos así que todo esto va acompañando también a esto que es para la escuela, un evento especial Sí, y este año tenemos la presencia de una escritora de Córdoba, Gabriela de Beche que viene el jueves justamente a pasar el día con nosotros a presentar sus libros y a hacer talleres con los niños de la institución Así que bueno, pueden llegarse a conocerla Es otra manera también, es la posibilidad de que el niño vea que cualquiera de ellos puede ser escritor solamente hace falta animarse y dejar volar la imaginación Perfecto, vamos a estar entonces con las cámaras de radio Los esperamos, los esperamos Quería agregar que las editoriales que van a estar presentes son una es la editorial Comunicarte la cual es una editorial cordobesa y además la librería Lupa que es de acá de Hernando así que a las dos, muchas gracias por la presencia en esta octava feria del libro El jueves nos vemos Nos vemos Gracias Gracias ¡Mateo, Mateo!